Bueno, vamos a ver a continuación parte de lo que hacíamos hace minutos nada más en la Avenida Paulista. Las he invitado a conocer esta avenida de las más importantes de Latinoamérica. Y el testimonio, ¿no? Porque estuvimos preguntando, ¿quién gana el próximo domingo? ¿Lula o Bolsonaro? Y esto decía. A menos de 48 horas de las elecciones en Brasil, la Avenida Paulista en San Pablo, centro financiero por excelencia de Latinoamérica, se prepara para el próximo lunes, cuando ya se sabrá si ganó Bolsonaro o si ganó Lula da Silva, si ganó la derecha, si ganó la izquierda, y por supuesto, el impacto que esto tendrá en las finanzas y en la economía de todo el continente. ¿Por qué? Porque yo estoy gustando del trabajo de él, entonces voy a continuar, porque el Lula ya tuvo la chance de él, ya prefiero más el Bolsonaro mismo. Lula, siempre. ¿Por qué? Porque yo soy petista, él es mi presidente, siempre va a ser, yo gosto de él. Bolsonaro. ¿Por qué Bolsonaro? No sé, cualquier menos Lula. Lula. ¿Por qué Lula? Porque es lo que el país necesita ahora. Bolsonaro, con certeza. ¿Por qué Bolsonaro? Porque o Lula es ladrón, Lula no presta, robó, quebró el país, debemos trilhões de reais lá fora, pagamos una conta, una dívida enorme del BNDES, ese pueblo debería se informar mejor, porque a gente es Bolsonaro, a gente no quiere un país como Venezuela, Bolívia, Nicaragua, Cuba, no, a gente quiere Bolsonaro, puede tener certeza que él va a ganar en el primer turno. Y mientras queda muy poco para el cierre de las campañas, en esta avenida, en esta ciudad, la pelea es voto a voto, tratando de conseguir el voto de aquellos que todavía no se han decidido, o tratar de revertir el denominado voto vergüenza. Bolsonaro, con certeza, hermano. ¿Por qué Bolsonaro? Porque va a mudar, ya mudó, entendeu, y ladrón, lugar de ladrón en la cadena. Lula. ¿Por qué Lula? Porque él es mucho mejor que Bolsonaro, no es genocida. Yo, Bolsonaro, Lula nunca más, mi hijo, llega de corrupción en este país, solo él que acabó con este país aquí. El pueblo brasileño tiene que tomar conciencia y no votar más en este hombre. Yo fui un cara que trabajé en la Mercedes-Benz, conozco toda aquella raña, jamás yo votaría en Lula. Él acabó con nuestro país, mandó nuestro dinero todo lá para fuera, y dejó el pueblo aquí para esta necesidad. ¿Por qué Lula? Porque para tirar o Bolsonaro, soy Lula, ahora entonces soy PT. Pero para frente, en las próximas elecciones, no sé, pero ahora Lula, con certeza. Lula. ¿Por qué él dijo Lula? Porque fue cuando yo tuve la mejor fase de mi vida aquí en Brasil, fue con Lula. Desde la ciudad de San Pablo, en Brasil, con cámaras de Javier Charvat, asistencia de Freddy Sotelo, informó para Norte Grande Federal, Guillermo Arrieta. San Pablo. Qué difícil, ¿no? ¿Vos sabés qué pensaba? Pensaba, uno de los principales males que puede llegar a tener la democracia es no votar a quien queremos votar, sino votar al contrario del que no queremos votar. Parece un juego de palabras medio extraño. Es decir, no votamos por convencimiento, votamos por oposición. Claro, no votamos en positivo, decís. Claro, o sea, son dos personas. Guille, estuvimos mirando un gran informe de qué piensa la gente, pero a priori es, voy a votar a fulano de tal porque no lo quiero a Sultano. En un ratito vamos a volver con vos, Guille. Bien, bien, bien. El voto castigo, el que tanto sabemos en la Argentina. Eso de, no me gustaba lo que hizo Bolsonaro, lo voy a votar al otro. Un poco de eso se ve y mucha gente que no sabe a quién va a votar, o por lo menos no nos quiso decir a quién va a votar. Eso va a influir mucho. Se habla del voto vergüenza, de gente que representa o se había animado a votar a Bolsonaro y ahora está arrepentido y quiere volver a Lula, pero no lo dicen públicamente. Según las encuestas, el voto vergüenza también favorecería a Lula da Silva. Eso solo se va a saber el próximo domingo cuando se cierren las urnas y se conozcan los resultados. En minutos, chicos, Alejandra, a Marcelo, a todo el equipo y a los televidentes, claro, les voy a mostrar la única encuesta que favorece a Jair Bolsonaro. Perfecto. Perfecto. Nos quedamos esperando. Ya volvemos a vos, Guille. Guille Marrita, desde San Pablo, Brasil, somos el único medio de la región que está en Brasil cubriendo. Hay una frase que a nosotros nos encanta decir, que es estamos donde tenemos que estar. Informamos lo que sucede con periodistas de la empresa, con periodistas de Norte Grande Federal. Con mirada federal y con mirada local, por sobre todo.